Nosotros, el pueblo, si queremos defendernos, necesitamos hacerlo por nosotros mismos. Dijo bien claro las siguientes palabras, nosotros simplemente nos armamos y los sacamos, así de simple. No tenemos táctica, no somos militares, no somos guerrilleros, yo soy médico cirujano, otros compañeros son ingenieros, otros son agrónomos, otros son maestros, otros son ganaderos, otros son empresarios. Ninguno de nosotros tiene conocimientos en tácticas militares. Si su función es desarmarnos, nunca nos vamos a desarmar, están perdiendo su tiempo. Están perdiendo su tiempo. Nosotros les hemos señalado en dónde están esta gente y no se bajan un metro del pavimento, porque sus órdenes son estar acá, no ir a combatir a nadie. Mira, en ningún momento nosotros vamos a aceptar entregar las armas. Cuando no se ha detenido ni a un solo líder de los caballeros templarios. Cómo es justo que todos los días estamos recibiendo ataques, todos los días hay enfrentamientos. Nosotros lo único que hacemos es defender a nuestra familia, defender a nuestro pueblo. Nosotros somos gente de trabajo, nosotros somos campesinos y el gobierno no se ha preocupado durante 12 años por lograr mantener la seguridad de nuestro pueblo. El ejército mexicano rafalló a nuestro pueblo, gente civil que salió únicamente a pedirle que regresaran las armas. Era la única forma de defenderse, solo armados, porque los criminales vienen bien artillados. ¿Por qué quieren taparnos la vista a todos los mexicanos con sus aparatotes que no sirven para nada? ¿Por qué vienen a desarmar a los que nos estamos defendiendo? A los que defendemos a nuestra familia. Nosotros no vamos a permitir que esta gente regrese. Nunca la vamos a permitir. Jamás. Jamás. Jamás.